entonces ya está listo aquí no tardan en llegar lo de la celosía toda la parte de enfrente pues hay una limpieza de la ventana ahorita en esta parte pues va a venir así enjarrado y todo esto va a llevar el vitro piso que va a aparentar el concreto aparente pues en este caso lo vamos a hacer así porque no estaba preparado para eso pero si le en cuanto a la cimentación todo ya el material de esta parte lo estamos comprando aquí en san carlos este ahorita me voy a pasar para acá ya está todo esto aparte en enjarrado y ya se ve la fina y del pasamanos voy para este lado ya agarro la forma no ya está listo aquí la base para el muro de la celosía aquí ya está la el caminito es un escalón uno va a subir todo esto lo vamos a forrar con con el vitro piso porque es el la azotea de la de la bodega ya está definido aquí el área donde va a ser el una pequeña área para ponerlos los equipos se aprovechó todo esto este muro porque el muro original no tenía ni preparación y comunicación eléctrica eso es un registro donde se va a poder comunicar todo lo eléctrico hacia arriba y se aprovechó también las partes ahí para la plomería ya en esta parte de aquí se alcanza a ver ya está armada la escalera están terminando de hacer así la simbra de los de los escalones ya viene y aquí ya se ve la nos escuadramos a esta pared allá queda un espacio suficiente para lo que es el entrar al cuarto de máquinas este todo esta parte de aquí le vamos a poner el vitro piso y vamos a hacer todo esta parte de aquí también un muro muy similar a este lo dejaríamos así para que cuando salga uno de él de esa parte pues tenga su privacidad no sea no igual manteniendo el concepto como lo tenemos en los balcones pues aquí ya la ya tenemos la celosía ya terminamos esta parte y aquí se va a forrar esas escaleras también con el vitro piso y ya lo tenemos aquí también esta pues fue para reforzar lo que el la losa que se hizo aquí está aquí ya está la preparación va a tener libre la parte de abajo de la escalera se va a poder utilizar ese como otro cuartito de para guardar ahí cachivache no sobre todo de las de las áreas estas de de las áreas común el ya bajar ahí voy ya bajar aquí ya ya le dieron acabado esta parte va a empezar los escalones y vas a subir y todo eso se va a subir la pared ya le dieron ahora ya está enjarrado aquí la parte de la de lo que la la cocina esto de esta de esta área de aquí abajo vamos a ya ya nos confirmó que el plomero todo esta parte está bien como aquí están complicado el tema de la del mini split tendríamos mini split acá para como vamos a cerrar aquí para los cuartos como está la amplia como la planta que le sigue aquí el primer nivel aquí está más viable para poner un equipo y se puede refrigerar este espacio nos igual no está muy grande y aquí ya se va a tener de esta forma así y aquí tendríamos esta pared que cuando esté uno parado de la cocina pues se va a verla la alberca de la el programa es ese de que ya vamos a ir saliendo con esta área este no más para confirmar aquí pues es donde iría el muro que le digo para cuando salga uno de esta parte que no se no sienta como que todos te ven aquí de su petón porque si la ya la viendo la de lejos para acá y más que aquí se ve todo de la carretera entonces aquí tendríamos esta este muro sería un pretil como el de acá hasta aquí donde llega la escalera y ya y aquí ya vamos a poder bajar ya estaría comunicado ya todo lo que es esta parte de la construcción con la planta de aquí baja donde es fácil el área común